Un poco hablar de lo que son los productos sueltos, más que nada sobre los envasados y sobre todo lo que es marca. Volcárselo suelto en cuestiones de cantidades tiene mucho que ver, saber cuánto vas a llevar, elegir la cantidad, más que nada sobre el precio final que vas a tener sobre el producto. Después que sí, que prácticamente es la mitad o menos del precio de un producto de góndola de cualquier supermercado y de primera marca, teniendo en cuenta que hay productos de limpieza que son de muy buena calidad, muy cerca de lo que es primera marca y muy superior a lo que es segunda marca de cadenas internacionales y de productos como Johnson, jabones de lavar de marca, que convienen muchísimo. La gente en estos últimos tiempos se vuelca más al producto suelto en general o achicó la cantidad que lleva. ¿Cuál es la opción que más eligen? ¿El producto en grandes medidas pero suelto? ¿O también llevar el que usan día a día? Las dos cosas. Bajar el precio, irse directamente a lo suelto y mucha gente que estaba ya direccionada hacia comprar productos sueltos, bajar la cantidad también para poder abastecerse de todo. Un poquito menos de cada cosa, tal vez con el mismo dinero para poder llevar todo lo que necesitan. Si nos tendrías que decir un porcentaje aproximado, estimativo, de la diferencia entre lo que es el precio de un producto de primera marca o segunda marca envasado, a lo que es llevar un producto de características similares pero suelto. ¿Cuál sería ese porcentaje de diferencia en precio aproximadamente? En primera marca, bajo más o menos los mismos productos, la idea del mismo producto es más del 100%, pero bastante más del 100%. Un jabón Ariel de 5 litros sale 700 pesos y acá sale exactamente la mitad. En segunda marca, refiere más que nada a la calidad. Hay tal vez un 40 o un 50% de diferencia para abajo, que el producto suelto es más económico, pero tal vez por ese 40 o 50% de diferencia te llevas un producto de la misma calidad o mejor todavía. Exactamente. También sabemos que hay productos que vienen a precio dólar, sobre todo ahora que se avecina la época de calorcito, que viene la primavera, el verano, que la gente empieza a hacer tratamientos en sus piletas y eso repercute mucho en el precio. Sí, eso es un poco más difícil. Tenés que tener en cuenta cómo elegís venderlo, cuál es la forma en la cual lo querés cobrar. Nosotros optamos por directamente saber cuánto valen dólares porque así lo compramos. Son productos que vienen todos importados o de China, de Estados Unidos, de Alemania. Se compran directo importadores y regular el precio es imposible. Sería poner un precio fijo todos los días, tenés que tener abierto en internet la ventanita del banco para saber cuánto cotiza el dólar. Pero hay opciones un poco más convencionales como volver a lo que es clorolíquido, volver a los productos líquidos y no tanto a los sólidos que son los que vienen de afuera como para abaratar un poco los costos que lo va a tener. Sería, hay bastante diferencia. Bueno, que se acerquen. Opciones hay muchas y variedad de precios un montón también, sobre todo para alivianar el bolsillo. Sí, por supuesto. Más que nada en productos que sé que la gente se queja muchísimo que son los para lavar ropa, más que nada jabones líquidos, suavizantes, shampoo, ropa fina, estilos gula y todo ese tipo de cosas, perfumes de ropa, jabones de mano. Hay infinidad de productos. Prácticamente todo lo que viene en marca viene en suelto y la calidad, como te digo, es muy buena. No tiene nada que envidiarle a una segunda marca de un supermercado.